Bienvenidos a esta edición de Formation Matters. Me da mucho gusto poder saludarles en el día de miércoles de ceniza, un día que para los católicos es un día en que sentimos más nuestra identidad. Quizás incluso recibir la imposición de cenizas, aunque quizás sea este año un poco diferente, pues es un momento para sentir ese orgullo sano de ser católicos. ¿Cómo hacemos para vivir bien la cuaresma? Ya estamos acostumbrados, todos los años viene este tiempo litúrgico, y quizás todos los años viene una cierta incertidumbre de cómo vivir bien este tiempo. Como ustedes ya saben, la iglesia nos recomienda tres prácticas para el tiempo de la cuaresma. Primero tenemos la práctica de oración. Debe de ser un momento largo durante el año en que intensificamos nuestra vida de oración. En segundo lugar, es un tiempo de dar limosna, de compartir con los demás, de hacer actos de caridad cristiana con los demás. Y finalmente, tercero, es un tiempo de ayuno, de sacrificio, y quizás es lo que más nos salta a la mente, lo que tenemos más presente cuando pensamos en la cuaresma. Yo quisiera proponerles usar durante este tiempo el libro del profeta Isaías para profundizar en el sentido de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros vemos estas tres prácticas que nos recomienda la iglesia, pues yo quiero enfocarme sobre todo en la primera, que es la práctica de la oración. Yo quisiera que durante este tiempo podamos leer los sesenta y seis capítulos del libro de Isaías. Durante la cuaresma tenemos cuarenta días, entonces sesenta y seis capítulos no me parece demasiado para poder lograr durante este tiempo. Yo les voy a proponer un plan de lectura, y siguiendo este plan para ver cómo durante los días de la cuaresma vas a poder avanzar y comprender mejor este libro, este regalo de Dios. ¿Quién era Isaías? Isaías es uno de los grandes profetas. Su libro es el más largo entre los profetas, y por eso cuando en nuestra Biblia buscamos a Isaías, es el primer libro. ¿Por qué? Porque es el más largo. Así lo organizaban cuando estaban juntando todo de la Biblia. Isaías es profeta en un tiempo de mucha tribulación política, en que hay mucha confusión, en que hay mucho miedo, entonces me parece un profeta también para nuestros días. Yo quisiera proponer algunos temas fundamentales de Isaías. Primero, que Dios es soberano. Esto lo podemos formular. Dios es Dios y no soy yo. Es algo que a todos nos puede ayudar realmente penetrar el sentido a tener a Dios como nuestro Rey, como quien manda, como nuestro Creador. Cuando experimentamos la soberanía de Dios, cuando experimentamos su presencia, pues es algo que podemos ir contemplando, reflexionando en este tiempo de la cuaresma. Segundo, Dios, el Redentor, en hebreo, el término que aparece en el Biblio de Isaías es Coel, que tiene una relación especial también con la santidad. Dios es santo, Dios es nuestro Redentor. Es noticia que nos debe de dar gran alegría. Y es algo que vamos a estar contemplando durante todo este tiempo de la cuaresma. Y finalmente, salvación. Isaías es un profeta que nos recuerda de la salvación. Incluso se habla del tema de la salvación universal, que quiere decir que Dios quiere que todos los hombres, que todas las mujeres lleguen al cielo. Otra palabra que podemos ocupar para describir esto de la salvación es felicidad. Dios quiere que todos seamos felices. Y durante este tiempo de cuaresma, vamos a estar profundizando en el sentido de estos temas. Yo quisiera dejarles ahora con tres preguntas para la reflexión. Primero, ¿cómo te fue durante la cuaresma el año pasado? ¿Te preparó bien para la Pascua? Segundo, ¿quieres algo diferente este año? ¿Quieres conocer mejor la Biblia? Quizás esta es la oportunidad perfecta para conocer mejor la Biblia conociendo uno de los libros de los profetas del Antiguo Testamento. Y tercero, ¿qué es una cosa que quisieras aprender? Yo te invito a escribirme o poner un comentario aquí para que yo pueda saber cuáles son sus intereses y así poder responder en estos videos. Que tengas muy fructífero inicio de la cuaresma. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!